Bueno, pero que dice, son sus compañeros de La Cima Dice más o menos una nueva ineita Hermano de Martillo, pues, como no, abejón Marque, le compro Carlos, le dice Porque me miren armado, no piensen que soy matón Es que me la ando rifando, hay contras alrededor Que quieren darme pa' abajo, que quieren verme en el suelo Pero soy inteligente, pasos firmes siempre doy Un saludo a mis amigos, que yo estimo de verdad Ellos ya tienen presente, no tengo que hablar de más Los sesos hacen al hombre, como ya lo comprobé Y mientras yo tenga vida, a mi gente ayudaré Música O más me pegan las ganas, y me jalo las guitarras Aunque no más somos pocos, hay lavadero y bucanas Y que canten mis corridos, para que escuchen en vivo Quiero a todos bien activos, que andamos amanecidos Música Tengo respaldo del niño, un amigazo muy fino Que las venas y las malas, no se las jueguen conmigo Tengo manos de martillo, como dice aquel corrido Ya me despido de todos, ahí les quedo el corrido Música Música